Y son recompensados con un gol tempranero gracias a su desempeño, doctor. Así van a aliviar la presión. Veremos si logran cuidar el arco ahora. ¡Y cuidado porque hay un aso! Y eso estuvo bastante fuera del objetivo. Sitaciones como esta pueden resultar bastante amenazadoras, inclusive desde esa distancia. ¡Gracias! 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 ¡2-0! ¡No necesitaron ni 10 minutos! Un acto de caridad, aceptado con cariño. Vareiro aprovechó bien la oportunidad. Las cosas como son, no era necesariamente la mejor ocasión para jugar de atrás. El equipo estiró la diferencia a dos goles. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Y vamos 2-0. ¡Qué bonito comienzo! ¡Qué buen juego! ¡Una muy buena barrida! ¡Una gran jugada! ¡Justa y limpia! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡La cruza en el medio! ¡Kelvin! ¡Qué jugador! ¡Demuestra tener demasiado, Vigo! ¡Kelvin! Al igual que muchos de sus colegas, muestra ser bueno en el ataque. ¡Esta vez va largo! Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. ¡Impactó el balón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Y vuelve a derrotar como no! Realmente están metiendo mucha presión. ¡Qué agilidad, controlen los movimientos y precisión para definir. Gran manera de rematar la jugada, la agarró con tranquilidad y convicción. ¿Cuántas veces no hemos visto a jugadores que lo hacen todo bien hasta que entran al área? ¡Maravillosamente jugado! ¡Tres a cero y las cosas se están poniendo terriblemente abrumadoras! Y todo parece inclinarse cada vez más a su favor. Los goles siguen subiendo al marcador. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Es más orgulloso y no perdió esta pelota. ¡Pase al hueco! ¡Qué bien la paró! Forzaron saque de banda. ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Atención que está en zona peligrosa! ¡Esta es una falta! ¡El árbitro decidió solamente amonestarlo verbalmente por esa falta! ¡Busca su delantero! ¡Pasando ya por el primer tercio del partido! Van jugando la estrategia de posesión de balón. No le quieren dar ni un respiro a la oposición. Sí, mientras se... ¡Le pega! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol, doctor! ¡Tranquilícese, por el amor de Dios! ¡Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo! ¡Impresionante disparo! ¡Imparable! Bueno, ¿de qué otra forma podía terminar? Una compostura apabullante. ¡Metió el disparo! ¡Gol! 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 ¡Entró! ¡Sí! ¡Señoras y señores! ¡Esto está tremendo! ¡Qué golazo! ¡Metieron otro en cuestión de minutos! Lo peor es que al parecer pueden caer todavía más goles. Y con este gol llega a tres. Eso significa una sola cosa. El balón es suyo. Y lo más aterrador es que ni siquiera es una sorpresa. Estas situaciones son normales para él. Es su escenario. Parece que juegan adultos contra niños. Eso enredó mucho al rival. Se puede ver a su entrenador gritando en la línea de van. ¡Llegó el impacto! Y así nunca va a llegar a seis. Justo enfrente de la portería, señor Martinoli. ¡Me quiero morir! ¡Se lo arrebataron de los pies! ¡Ferreira! ¡Ferreira! Cerca del palo izquierdo. A nada se quedaron. Mi hermano, ya vimos que le pegas con un fierro. Pero esto no se gana a base de cañonazos. Hay que meter la pelota entre los tres postes. Vamos llegando a un mediotiempo que ya se siente asegurado. ¡Ferreira! Y eso corta el flujo. Eric. Consigue el pase. ¡El remate! ¡Gol! ¡Me quiero morir, doctor! ¡Esto es un gol infartante! Y en cuestión de minutos anotan una vez más. No imaginé que fueran a jugar así, señor Martinoli, pero están haciéndolo de maravilla. Póker de goles. Simplemente increíble. Está más que claro quién tiene el impulso ahora. La única duda es cuántos jugadores lo van a acompañar. ¡Ojo que fue el fierro, su descomunal! ¡Gol! ¡Está dentro el gol es para celebrar! ¡Esto es espectacular! Metieron otro en cuestión de minutos. Tienen la mesa puesta para ampliar su diferencia de goles y no la están desaprovechando. ¿Cuántos lleva? ¿Cuántos más piensa meter? ¡Ya llegan los tres minutos al tiempo reglamentario! Son implacables, parece... ¡Le pegó directo! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo. Es parte del juego, señor Martinoli. Se vale ser despiadado. La buena onda se quedó en el vestidor. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. ¡Impresionante disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Toma, Chango, tu banana! ¡Qué golazo, doctor! Realmente están metiendo mucha presión. Nadie lo habría imaginado. Desde cualquier punto de vista, esto es como un sueño. Se mire por donde se mire. Señor Martinoli, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. Ha seguido haciendo lo suyo con toda tranquilidad tras haber impresionado a propios extraños en los primeros 45 minutos. Esto es lo menos que se merecen por su esfuerzo. Tienen contento a todo el mundo. ¡Gol! 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 ¿Alguien no?